Tiene que ver con Alejo, si era mal de... ¡Ay, ay, no me asusté! ¿Qué le pasa, Alejo? ¿Tuvo algún problema, Alejo? ¿Allá? ¿Sí? ¿Te contó Guillermo lo que pasó? ¿Le contó este Guillermo? Bueno, te cuento yo. Parece ser que apareció Renata. ¿Sí? ¿Apareció Renata? Eso era, yo digo, se lo digo, no se lo digo, porque Renata es mala, es mala. Y a ella es el problema que ahora se le adereza a este chico, pobrecito, va a tener un problema extra que se llama Renata, pobre Alejo. Germán, yo lo aprecio y lo quiero mucho Pero adereza es un verbo mal utilizado Recuerde cómo nos conocimos Se suma el problema Aderezo es aderezar una ensalada No es que se le suma Se incorporan Se incorporan, pero la mamá que ya lo conocíamos Eso es lo que tenía tan afligido usted Me lo hubiera contado, Germán Eso es algo que, es más, es obligatorio compartir ¿Comprende? Tiene que encontrarlo oficial Bueno, quedate tranquila Ya me comentaste todo sobre tu compañera Serena Bueno, ahora yo quiero que me digas cómo es tu hermana Mi hermana es igual que yo Iguales, somos iguales Ella es mi hermana gemela Claro, pero algo que las diferencie Un lunar, una cicatriz, algo distinto Nada, lo único que le pido es que se apure, por favor Porque si esa chico dijo que habló conmigo Y no habló conmigo Fue porque habló con ella Y si habló con ella es porque está cerca y es peligrosa Usted me tiene que entender Pero vos querés colaborar, yo necesito más datos Y no, ¿cómo la busco? Pero me tiene que creer Somos tan iguales que ella se hace pasar por mí Desde chica Desde siempre Quedate tranquila que vamos a seguir investigando Te dejo mi tarjeta Si sabemos algo, nos comunicamos Gracias Ya, está bien Lu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mazo Bueno, mira, te cuento que me llamó el hombre Que quiere que grabemos el demo con él Sí, pero Valentina no está Y no creo que Luna quiera grabar así Sí, sí, ya sé que Valen no está Pero lo pensé bien y me parece que lo mejor en este momento va a ser Buscar una reemplazante Solo por ahora, ¿entendés? Lo que pasa es que en este momento tenemos que ser rápidas Porque pensá que podemos perder la oportunidad de nuestras vidas, ¿entendés? Sí Esta es una gran oportunidad, tenemos que aprovecharla Dale, ayúdame a convencer a Luna porque quizá no quiere Yo... Sí, dale, dale Hay que ser positivas, vas a ver que va a estar todo bien Bueno, dale, vení conmigo Le decimos a Luna y por ahí acepto Por ahí no Valentina, ¿es este el lugar donde decís que se puede volver a nuestra realidad? Sí, 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 pero no veo el control Acá está el control Bien, todos subenseñantes Mejor no toco nada Acá están las coordenadas del tiempo y espacio para poder volver Y este es el panel de vidrio donde uno se para enfrente para que el escándalo no registre Una vez que activas el control Ya está No No vale, todo esto parece muy peligroso No, 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 Luna no es peligroso Pone las coordenadas, te parás ahí, activas el control y ya está Ya está, así de simple No lo puedo creer Bueno, evidentemente ustedes entienden mucho más de tecnología que nosotros Nosotros no tenemos ni idea de lo que son estas cosas Y un escáner Un escáner Un escáner Eso, eso Pero por eso no podíamos descubrir cómo volver Y vos lo sacaste enseguida Fues un ángel Gracias, Valentina Díganme que no hay un sueño Esta vez, ¿verdad? Voy a volver Bueno, chicos Tengan paciencia Por lo que dice Valen Pueden ir de a uno por vez Sí, porque todos somos de épocas diferentes Bueno, pero nosotros no somos de distintas épocas Nosotros podemos ir juntos, ¿no? Sí, lo importante es que todos vamos a volver a donde pertenecemos Supongamos Supongamos que miedo Que Felipe Segundo De la fuente Dejó el tesoro acá Para encontrarlo necesito seguir deteniendo a estos cinco Y no Y huyes Y ser el imbécil de Diego Su sobilo Chicos, chicos, otro detalle Al parecer el máximo de personas que puede atravesar el portal Es de cinco personas al mismo tiempo Bueno, pero nosotros somos cuatro Eso quiere decir que podemos Sí, pero ¿No habían dicho que era de a uno a la vez? ¡Pero! Si lo mintió Si como dijo Se llevó el tesoro con él Voy a necesitar el sello familiar Para llegar hasta el tesoro Así que tengo que tomar todas las precauciones del caso Y asegurarme de tener cerca A todos los descendientes ¿Qué pasó? Gran sabio Maestro Los prisioneros Y los intrusos Están todos en la sala astral ¡Bien! ¿Qué hacemos entonces? ¡Bien, para nada! Es más Si me acabas con la crudona Tenía una idea Pero Maestro Están curioseando Y usted sabe ¿Qué viento lo juntó? ¡Ahora me toca a todos a mí! Bueno, chicos Yo entiendo que estén entusiasmados Con volver a su tiempo Pero Vamos a tener que organizarnos Esto no deja de ser difícil Y bastante complicado Yo lo que propongo Es que primero vaya Abril Después Luz Después Candela Catalina Catalina Martín Y Lizardo ¿Sí? Y Sandro Y Sandro Perdónen chicos Nos acabamos de conocer ¿Y nosotros qué? Y nosotros vamos a ir después Pensá que los chicos Están hace tanto tiempo acá Que ya No lo pueden ni contar Claro ¿En la eternidad? Sí, bueno Después nosotros vamos juntitos Vení conmigo Alejo No nos conocemos Pero a pesar de que venimos De tiempos De lugares diferentes Te admiro A los cuatro Ojalá pudiéramos ser amigos Pero Somos amigos ¿No? Bueno Manos a la obra A ver ¿Están listos? Estamos listos Suerte Nunca nos vamos a olvidar de ustedes La realidad es mentira Es para darle un poco de ánimo ¿Viste? Porque al pasar el portal No se acuerdan de nada Creo que ya está ¿Qué te van a poder hacer Mis pequeños? Das un paso más Y estas almas Te he convertido en piedra ¿En piedra? ¿Qué clase de amenaza es esta? ¿Quién es usted? ¡Ja! ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué nos quiere? ¿Encerrados acá? ¿Para qué? ¿Cuál es su objetivo? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué curiosa, querida! Ustedes ahora Van a hacer lo que convenga A mis intereses Son el instrumento De mi poder ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Voy a dar un roño No hay más No, ni yo Tengo unos nervios A ver, bueno Si no entendí mal Por lo que ustedes me contaron Están todos allá, ¿no? Están todos allá Excepto yo Todos fueron a buscar a Valentina No le tendría que haber hecho caso a Diego Soy un cobarde No, no sos un cobarde No te tortures más ¿Qué? Si es así Y vos mismo sabés que no podías ir Si no tenías el control Sí, podía No tenías el control No podías Pará de darte con padre En serio, ya está, Diego Pará Adelante Adelante Chicos, perdón Que nos interrumpamos ¿La vieron a Luna? Tenemos que hablar urgente con ella No, no Yo no la vi ¿La vieron? No sabemos nada de ella No No Ay ¿Cómo tarda, Benja? Mira, Candy Yo te voy a decir una cosa Vos no tenés que preocuparte Porque Diego lo va a traer ahí ¿La entendés? Sí, porque Y voy a poder volver ¿Y si no vuelve nunca más? No Ay, no 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 ¿La vieron a Luna? No saben si estuvo por acá Porque lo estamos buscando hace rato No, no Pasó por acá Entonces el tesoro está ahí desde ese día Yo no quiero tener secretos con vos, Uri Muchísimas gracias Y veo que tenés un plan muy bien pensado Bueno Ese plan me ayudó a sobrevivir todos estos años A mí lo único que me preocupa Es cómo hacemos para regresar a estos chicos A Valentina, a Luna, a Alejo Bueno, yo no quiero que te preocupes Quiero que estés tranquilo Porque al sabio no le sirven ellos ¿Eh? Los va a devolver Los que sí están en problemas son mis descendientes A esos sí los tiene secuestrados ese bandido Son cinco, ¿no? De distintas épocas y lugares Tienen mi sangre, la tuya también Hace tiempo que estoy intentando liberarlos ¿Y? Hasta ahora no lo puede hacer Diabulo, Diabulo, por favor Somos de distintas épocas ¿Qué haces, Pérez? Por favor, cada uno tiene que volver a su casa No podemos ir todas juntas, ¿no, ve? Uno por uno, por favor, uno por uno